El primer tema es shall. Shall es muy parecido a will, solo que ya es casi obsoleto. No se usa tanto allá en la vida real. Y cuando sí se usa, normalmente lo usamos con we. We shall. Y un verbo en su forma base. ¿Ok? Claro, si quieren usar shall de una manera negativa, la pueden usar así. We shall not. Y un verbo en su forma base. ¿Ok? Para los que no saben qué es un verbo en su forma base, es to y un verbo. Por ejemplo, to go. Pero sin el to. Así que sería to have, pero sin to. Have, to be. Pero sin el to, es be. Tenemos dance, eat, drink. Estos son verbos en su forma base. Estos son base verbs. Base verbs. Les voy a dar unas oraciones en español y se las voy a traducir en inglés. Y a ustedes me las van a tener que traducir algunas otras oraciones. Van a tener que traducirme unas otras oraciones. A ver, vamos a empezar con... Veremos. 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 En inglés es... We shall see. We shall see. ¿Ok? Algo muy básico. We shall see. Otro ejemplo. Comeremos. Esto es... We shall eat. We shall eat. Para los que no saben qué significa shall. Es lo mismo que will. Y will usamos para hablar de cosas que haremos. Cosas que haremos. We shall eat. Comeremos. We shall eat. Veremos. We shall see. Claro, podríamos decir... We will see. Y we will eat. Pero... Les estoy explicando cómo usar shall. Ok. Entonces, les voy a poner una oración en español. Y ustedes me la escriben en inglés usando shall. ¿Cómo se dice iremos? En inglés con shall. Iremos. Would this be too formal for daily interaction? Yeah, it's... It's not really something that you would use in day-to-day English. We shall go. Excellent. Muy bien. A ver. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Tamara. Null. Irving. Sir Bones. Muy bien. We shall go. We shall go. Y... ¿Bailaremos? ¿Bailaremos? ¿Cómo sería? We shall dance. Excellent. Excellent. We shall dance. Si ven a alguien así en los comentarios confundidos o que llegaron tarde, ayúdenle a las personas en los comentarios. Explíquenles para que no vuelvan a repetir lo mismo y lo mismo para respetar a los que ya estuvieron aquí desde el inicio. ¿Ok? Y sirve que si ustedes explican algo, bueno, ustedes saben cuando tú enseñas algo, lo aprendes dos veces más rápido. ¿Ok? Entonces, bailaremos es we shall dance. Entonces, ¿cómo diría no bailaremos? No bailaremos. Tendrían que usar esta fórmula. No bailaremos. Y es el último. Es el último. Oh, very good. We shall not dance. Muy bien. We shall not dance. Exactamente como les dije, si va a ser una oración negativa, el not se pone después de shall. Ahora, esto no es muy común del día a día. De hecho, yo uso el programa de la Universidad de Cambridge, que es como, son libros y métodos y estrategias comunicativas de cómo hablar en la vida real, vida cotidiana. Y en ninguna lección, desde principiantes, intermedios, avanzados, en ninguna lección enseñamos shall. En ninguna lección viene shall porque no es algo ya de la vida cotidiana. Es casi muy obsoleto. Ya la gente, probablemente lo verán en películas, pero porque las películas son de los viejos tiempos. Pero ya en la vida real, en la vida cotidiana, casi no se usa shall. Que al menos que quieras escucharte así, bien antiguo. Ok, vamos a continuar con el siguiente tema que es Would Rather y Would Prefer.